Padres de familia pierden la confianza en la seguridad y las autoridades del Instituto Adolfo Bejol. Esto por el caso de violación contra una de las estudiantes en la sede de Retaluleo. El principal sospechoso de la barbarie, Wilber Josué Barrios, aquel soldadito al que con Photoshop le quitaron el uniforme de militar, presuntamente para que cualquiera pudiera identificarlo. Pero continúa prófugo de la justicia. Después de destaparse el caso, el ministro de la Defensa reconoció que hay denuncias de actos similares en otras sedes del Bejol y que todo está en investigación. Como suele suceder, toda acción conlleva una reacción. Y ahora resulta que hay padres de familia que con toda razón, por supuesto, ya no confían en que se garanticen la seguridad de sus hijas y han solicitado que las señoritas ya no permanezcan internas. En otras palabras, que lleguen a estudiar y al cumplir con lo necesario, vuelvan a dormir en la comodidad de su vivienda. Se trata de padres de familia que ya no confían en el sistema que se utiliza en ese instituto y más vale prevenir que lamentar. El funcionario fue cuestionado este día acerca del tema y aclaró que han tomado acciones inmediatas tras el escándalo. Han mejorado los protocolos de seguridad. Ha habido reuniones, no solo con ese hall, sino con todos los halles que tienen señoritas, ¿verdad? Para ir mejorando todos esos procesos. Si bien es cierto, los principios y valores se inculcan en el seno del hogar, también es cierto que las autoridades de cualquier centro educativo son responsables de lo que ocurra con los menores de edad, toda vez estén en horario de clases.